Cuando pienso en ti Te veré otra vez, mi vida, cuando Paso noches imposibles sin calor Cuando te veré otra vez, mi vida, cuando Son las noches imposibles soñándote Ven, ven, mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Es porque te necesito, mi amor Cuando te veré otra vez Mi vida, cuando Son las noches imposibles soñándote Ven, ven, mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Es porque te necesito, mi amor Ven alegrar mi vida Es porque te necesito, mi amor Ven alegrar mi vida Es porque te necesito, mi amor Es porque te necesito, mi amor Ven alegrar mi vida Es porque te necesito, mi amor Es porque te necesito, mi amor Es porque te necesito, mi amor